Bueno gente, el régimen está acelerando a fondo y ahora buscan hacerse una nueva oposición a su medida, más de lo que ya la tenían, pero bueno, ahora quieren hacerla totalmente servil y totalmente trabajando para los intereses de ellos, como esta gente típico José Brito, Tomás Guanipa, el mismo Caprile, etc. En su momento, que ahora ya es totalmente chavista, pero no recuerdo el nombre, Ricardo Sánchez, así, lo quieren hacer ya más descarado esta supuesta oposición. Pero bueno, primero empezamos con lo que pasó que Maduro ha cambiado, bueno ha hecho varios cambios en las comandancias generales de las Fuerzas Armadas. Mucha gente dice que presuntamente esto se debe más allá de que, bueno, hay gente que se lo atribuía, que había ruidos dentro de las Fuerzas Armadas, que puede ser cierto, pero no creo que en estos altos mandos como tal había cierta división. Otra gente decía que era por el mensaje que María Corina les había lanzado a las Fuerzas Armadas, ¿no? Otra gente dice que ya el gobierno, yo soy más de esta tesis, el gobierno ya no quiere aceptar más errores. Hay muchos que dicen que, bueno, el tema del exequivo, el tema de estas elecciones, que fueron duros golpes para el gobierno, y que ya ellos no se van a exponer a que les vuelva a pasar una cosa como lo que ocurrió el 28 de julio, porque quedaron superexpuestos, quedaron totalmente vendidos, ¿no? A nivel internacional y nacionalmente. Entonces se quieren blindar y, bueno, a eso respondió primero el nombramiento de Diosdado Cabello como ministro de Interior para que controle el tema de la seguridad en Venezuela, el tema de la inteligencia y la seguridad en Venezuela, seguridad para ellos. Están a lo que me refiero con seguridad. Y que estos cambios, bueno, en las Fuerzas Armadas responden también a cambios propuestos por Diosdado Cabello, ya que están poniendo personal de la entera confianza de Cabello, ¿no? Uno de los que sí se mantuvo fue Padrino López, lo que completaría ese triángulo de poder en Venezuela entre Maduro, Diosdado y Padrino López, ¿no? Y esto, muchas fuentes dicen que lo que buscan es desplazar a los hermanos Rodríguez, que tenían mucha influencia sobre Maduro y sobre estos personajes claves en las Fuerzas Armadas que han sido desplazados, ¿no? Aunque Jorge Rodríguez sigue teniendo poder, gente, no se vayan a hacer ilusiones, pero bueno, Diosdado se ha impuesto un poco, ¿no? Es lo que dice. Así empezamos esta noticia. Y luego viene la segunda pata de esta noticia, que es la búsqueda de esa nueva oposición, ¿no? Lo que les decía al inicio. Entonces, bueno, vemos cómo sale el señor Jorge Rodríguez. Por cierto, aquí les tengo una sorpresa. Miren quién está aquí. Este que está aquí, bueno, aquí no se ve. Este que está aquí a la derecha es un supuesto opositor. Este señor fue hasta candidato para las presidenciales, ¿no? Creo que por ADEC, no sé por qué partido, pero bueno, él y qué opositor. Y miren que tenemos aquí esta joyita, Roque Valero, el cantante. Entonces, bueno, aquí no es importante lo que dice, porque aquí ataca a un periodista, Orlando Bendaño y se mete. Y habla también de Jorge Rodríguez, perdón, de Julio Borges. Y bueno, lo que vemos es que ellos quieren buscar, están buscando ahí las peleas internas con la oposición, lo están fogoneando. Y quieren que los nuevos opositores sean, ya lo vamos a ver, Grito, esa gente que ya yo les mencioné. Porque también, porque si no lo saben, ellos están buscando, están impulsando las nuevas leyes electorales, ¿no? Para que, como les repito, no ocurra lo que pasó el 28 de julio. Entonces, se quieren blindar con unas leyes electorales. Todavía no han dicho nada, no han mostrado muchos detalles del proyecto, pero lo que yo intuyo, no hay que ser muy Nostradamus para conocerlo, ir a un sistema a la cubana. Un sistema de asambleas a la cubana donde, bueno, básicamente los cubanos no votan nada, ¿no? Hacen entre ellos unas propias asambleas y en una sesión ahí todos levantan la mano. Candidato propuesto, Díaz-Canel, y todos levantan la mano los que están ahí sentados, ¿no? Que todos son miembros del partido. Entonces, yo creo que buscan un sistema así, tipo comunero, de las comunas, algo se van a inventar. Pero para ello necesitan una oposición más servil de la que ya tenemos en Venezuela. Entonces, bueno, este es Jorge Rodríguez. Vamos a escucharlo un poco. No es importante, pero bueno, para que vean cómo fogonea, ¿no? Esa pelea interna en los partidos de oposición, supuestamente. ...de esa gente la que se está expresando en este momento. Es la caraña de Julio Borges, por ponerte un ejemplo, Madeleine. Porque cuando un mercenario tarifado llamado Orlando Avendaño publica algo... Aquí se mete con el, bueno, con Orlando, que dice que lo hace bajo las órdenes de Julio Borges. Es Julio Borges. Porque Orlando Avendaño y al Augusto este de la otra cosa, ¿cómo se llama? Armando Info, ¿qué se llama? Armando Hernández, no sé, no me acuerdo bien, pero... Ah, Avendaño, el otro, el otro. Es Carlangol, ese es Julio Borges. Esa es la plata, además, no es de Julio Borges. Esa es la plata de los venezolanos que Julio Borges se robó. Y con eso pone a Avendaño a publicar que Tomás Buenipa se reunió en un apartamento de latillo con José Brito. ¿Lo vieron? Ese es Julio Borges. Ahora habría que ver qué le respondió Tomás Buenipa. Bueno, aquí dice que Tomás Buenipa le respondió que era una mala persona, Julio Borges. Y bueno, a mí tampoco Julio Borges es santo de mi devoción, no vayan a creer. Pero bueno, lo que buscan es eso, ¿no? El fogoneo del... Entonces salió luego de esto el señor José Brito, que se hace pasar por opositor. No sé, tiene el mando actualmente que se lo dio la justicia venezolana, la justicia venezolana del Partido Primero Justicia. Entonces, bueno, lo controla a placer este señor. Este señor no es opositor nada. Este señor es un chavista encubierto. Pero bueno, se hace pasar por opositor. Entonces él dice llamar a un frente, ven lo que les digo, lo de la oposición complaciente y servir a la dictadura. Llamar a un frente donde estén Enrique Capriles, Juan Requesen y Tomás Buenipa. Me extraña que nombren a Juan Requesen. Pero bueno, sabemos que cuando Requesen pasó por la cárcel, luego que salió, no ha sido el mismo, ¿no? En términos políticos. Entonces bueno, vamos a escuchar un poquito lo que dice Brito. ...una dirección nacional que no confunde las diferencias con Odio. Que está abierta a hablar con todo. Me da risa porque Brito se hace el... No, usted y él hablando así, todo el buenito, no sé qué, tal, tal, ¿no? Muy democrático, republicano. Bueno, búsquenlo ustedes, busquen. José Brito, Asamblea Nacional, pelea. Para que usted vea cómo se expresa este tipo en la asamblea. Y tú hasta peleas, ¿no? Le lanzó un micrófono una vez a alguien, no recuerdo a quién. Este señor que se hace el republicano y bla, bla, bla. Todos los dirigentes, nosotros quisiéramos pelear aquí sentados a Juan Requesen. ¿Y por qué no? A un Enrique Capriles. ¿Por qué no? No, a un Tomás Guanipa. Todo el que crea que el camino es distinto, que el camino es electoral, que el camino es racional, que el camino es la honestidad, que el camino es la coherencia, que el camino siempre será poner primero a la gente, ciertamente podemos conversar, podemos entenderlo y podemos además participar todos libérrimamente en un proceso interno y que sean las bases del partido a nivel nacional los que escoban a sus autoridades. Nosotros, esta es una dirección... Esto es una puesta en escena, gente. Es que se nota. Todos estos que están aquí son chavistas. Pero bueno, qué sé yo. Ay, pero bueno, les quería mostrar esto de la oposición a su medida. Luego sale respondiéndoles Juan Pablo Guanipa, el otro Guanipa, donde dice que, bueno, no le importa nada la opinión de Brito, ¿no? Palabras más, palabras menos, eso es lo que dice. Hay que seguir bajo la ruta de María Corina, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo que busca es sacarse de encima, el gobierno lo que quiere es sacarse de encima a la gente de María Corina, a Delsa, a Juan Pablo Guanipa, a toda esa gente, sacársela de encima a la misma de María Corina. Por eso es que andan diciendo toda esta semana, andan con la narrativa de que María Corina se fue del país porque se la quieren, o sea, es como un bichito molesto ahí para ellos actualmente, María Corina. Y bueno, nada, no les conviene, ¿no? Porque es el último, el gobierno para mí lo ve, el régimen lo ve, como el último escollo que le queda para ya convertir Venezuela en una Corea del Norte, en una Cuba, ¿no? Ya totalmente. Ya no haya posibilidad alguna, ¿no? Que ya desde hace tiempo eso pasa, ¿no? Pero bueno, había gente que aún tenía la esperanza de que vivíamos en otra cosa. Entonces, bueno, en una entrevista con Miguel Ángel Rodríguez, aquí María Corina aseguró que no, que ya siguen en el país, ¿no? Vamos a escuchar un poco. Hoy, aquí en Venezuela, la gente lo sabe. Y Nicolás Maduro también lo sabe. Lo que pasa es que están desesperados por saber dónde estoy. Y yo no le voy a dar ese gusto. Nosotros estamos, los venezolanos, todos, unos en el corazón de los otros, aquí, luchando, y decididos a avanzar hasta el final. El que no está aquí es Maduro. O sea, Maduro está en un, no sé, en un universo paralelo, rodeado de guardaespaldas y cubanos, porque sabe que el pueblo lo derrotó y que esto no tiene vuelta atrás ni bien. Jorge Rodríguez dijo hoy. Bueno, hay mucha gente que dice que está resguardada María Corina en una embajada, ¿no? Pero bueno, presuntamente, eso no está comprobado. Y por último, les quería mostrar, para ya cerrar este video, una entrevista muy interesante que le hicieron en CNN Edmundo González y volvió a ratificar, Edmundo ya lo había dicho, pero volvió a ratificar de que él va a estar presente en la juramentación el 10 de enero ante la Asamblea Nacional. Entonces, hay que ver, bueno, extraña, pero... El mundo, por momentos, tiene momentos donde se muestra con debilidad y por otros se muestra con mucha firmeza, ¿no? Entonces, hay que esperar a enero, al 10 de enero, a ver qué efectivamente es lo que ocurre, gente. Entonces, bueno, vamos a escuchar palabras de Edmundo, de estas palabras, y con eso nos vamos. ¿Podría existir una investidura, una juramentación en el exilio? No es un escenario que lo tengo planteado en este momento. La juramentación es ante la Asamblea Nacional en Venezuela. Así que la meta es para que el 10 de enero llegue, Edmundo González Urrutia, a Venezuela. Así es. ¿Podría existir una investidura, una juramentación en el exilio? Ahí está. Entonces, dice que el 10 de enero en Venezuela. Entonces, bueno, díganme en los comentarios, gente, qué opinan de este tema. ¿Creen que el mundo vaya a juramentarse el 10 de enero? ¿Qué creen que vaya a pasar? ¿Qué va a pasar con María Corina? ¿Qué va a pasar con estos falsos opositores? Los otros, el Brito, Capriles y compañía. Y nada, déjenme en los comentarios qué opinan de todo esto. Suscríbanse. Recuerden suscribirse, que eso me ayuda un montón. Y denle like. Denle like. No se olviden del like. Nos vemos en el siguiente video, gente. Un abrazo para todos. Que me cuidan. Nos vemos. Chao.